Hola a la familia Sion TV, hoy en nuestra ronda gastronómica estamos visitando Café Moreno para que conozcamos una de las experiencias de olores, texturas y sabores con uno de los cafés más premiados de Colombia si quieren conocer un poco más, acompáñenme en este super video, vamos nos encontramos en Café Moreno y hoy un invitado muy especial, Diego Páez, bienvenido muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos en el más a Café Moreno nos encontramos en Café Moreno, un centro de experiencias es importante que te indique qué métodos de preparación tenemos para nuestro delicioso Café Moreno para lo cual me permiten enseñar nuestros métodos de Café Moreno como podemos observar a su lado izquierdo, tenemos un método que se llama Cold Brew este método es el que más genera cafeína, un alto nivel de cafeína por lo cual es ideal consumir su taza de café antes de las 11 de la mañana lo ideal es tomarlo frío, en copa, con hielo y con unas rojas de naranja para preparar este café, tardamos 12 horas como podemos observar, tenemos un sistema de goteo, gota, 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 gota cada gotica tiene que pasar todo este café y filtrarse suavemente y llegar hasta acá para tener este color mar, un color intenso, igual que su sabor les presento nuestro método, se llama Siphon Belga este método fue desarrollado en Bélgica, fue copiado de la química de la forma de extraer whisky y lo trajimos para el café cómo funciona este método, tiene aquí un mechero calienta el agua, es una balanza cuando el agua se calienta se sube y pasa a este lado filtra nuestro café, nuestro café se devuelve y obtenemos una deliciosa taza de café por este gringo qué resaltamos de este café, de este método aquí vamos a extraer todo el dulzor de una taza de café vamos a tener una taza de café muy balanceada muy baja en ácidos y muy alta en aromas cítricos y frutales posteriormente tenemos un aeropléz el aeropléz es para preparar un tinto o un café muy intenso usamos una molienda muy fina, funciona como una prensa o una liga generando una presión hacia abajo y extrae toda la esencia del café esta especie es la esencia que vamos a extraer diríamos que con este método podríamos preparar lo que llamamos un espresso corte, para los que le encanta el café muy fuerte de igual forma tenemos este siguiente método que se llama B60 o sistema de goteo, el cual en su interior tiene unas ondas que al poner el agua sobre el café va a generar una turbulencia dicha turbulencia va a oxigenar el grano del café y podemos resaltar su acidez y a su vez podemos tener notas frutales posteriormente tenemos este famoso método que se llama Ket-Mets que fue desarrollado en un laboratorio en Alemania mientras generaban una vacuna y le pareció muy diártico al químico no levantarse por un café sino cogerse un filtro, ponerle un filtro en ese de tela y hacerse un café dándose cuenta que obtenía una tasa de café muy suave extremadamente muy suave, un café muy neutro, un café muy gourmet bajo en acidez y bajo en notas dulces posteriormente nos vamos a Francia y los franceses dirían la prensa francesa la cual ya estaba destinada para ser usada en los tés y dijeron un día esto, oiga, hagamos café inicio y se dieron cuenta que también tenían una taza de café muy suave extremadamente suave, pero a su vez podían, de acuerdo a la molienda si la molienda era gruesa, obteneron la taza de café más ácida del mundo eso es lo más hermoso y este método que les voy a preparar a continuación se llama el sifón japonés como su nombre lo dice, fue desarrollado por los japoneses y aplicado al tema del café porque inicialmente se usaba también para destilar whisky funciona por un sistema de vacío y de goteo ponemos agua acá, prendemos un mechero y ponemos el café acá empezamos a calentar el café, el agua cuando alcanzamos una temperatura mayor a 90 grados el agua va a generar ebullición y por precio va a subir a la parte superior va a generar turbulencia, va a humedecer el café y se va a filtrar y va a volver a bajar y vamos a tener una taza de café muy limpia muy dulce, bajan así es acompáñenme porque vamos a preparar este método aquí tenemos nuestro molino de métodos donde vamos a preparar ese delicioso café para la cual necesitamos establecer una molienda punto medio vamos a preparar un sifón los comerciales desean resaltar notas frutales para ello vamos a preparar cuantos gramos vamos a usar en la molienda tenemos acá la pesa la prendemos con el bol vacío para establecer la medida en ceros y listo ahora procedemos a poner el grano lo vamos a hacer para esas tazas vamos a usar 24 gramos de café entonces voy a usar 24 gramos creo que estoy usando para el americano y para el capuchino porque son los cafés mas balanceados y también puedo modificar la siedad del café o los cítricos de acuerdo a la molienda entonces yo puedo moler el café entre más fino va a ser más amargo entre menos fino entre menos fino voy subiendo como las notas frutales si hay una molienda semigruesa voy a resaltar así es paso de la amargura a convertir en café ácido y frutal entonces como ustedes quieren frutales yo voy a usar una molienda de 3 onzas vamos a moler este grano a 3 onzas y para esto vamos a pasar un molino especializado para esto que se llama un molino de métodos Este es un filtro de papel de arroz este es un filtro de papel de arroz nuestro café vamos a hacer una preinfusión ya se nos mojo el filtro como lo pueden ver automáticamente subió agua y me mojo el filtro en el momento que yo mojo el filtro de papel de arroz cuando el papel se hume, ese se expande entonces al expandirse el filtro va a ser más preciso si el papel está seco no va a filtrar el filtro si se moja se expande, es como la tela cuando la tela está seca es débil pero si la tela se moja es fuerte entonces ya tenemos nuestro café delicioso vamos a hacer una pre-impusión tenemos un café muy fresco hacemos una pre-impusión ya cuando tengo pre-impuso el filtro procedo a prender el fuego, por qué razón para tener una mayor destrucción del café con un fuego lento y procedemos calentamiento de la base un reloj de arena de 4 minutos voy a calcular cuando esté en la mitad que serían 2 minutos este método no puede durar más de 4 minutos si dura más de 4 minutos lo que va a suceder es que el café se nos va a quemar entonces vamos a tener una bebida tóxica hasta en carbono y vamos a cambiar las propiedades del café vamos a sentir es un café más amargo pero con notas de quemado como tostado ya demasiado tostado aquí ya completamos 2 minutos como podemos ver vamos en la mitad del reloj y en este preciso momento tengo que generar una turbulencia muy suave en el café para oxigenarlo muy suave en este momento podemos observar que sale una espuma blanca en la espuma blanca lo que se llama la crema del café esto nos indica que el café ha sido finamente seleccionado y que ha sido bien tostado y que tenemos un café extremadamente fresco en este momento podemos recibir ya el olor a café fresco podemos sentir aromas muy delicioso que normalmente no se perciben en una taza preparada en otro método retiramos fuego y empezamos el proceso de filtrado este método se llama Sihon japonés inicialmente este método fue usado para destilar un kit luego los japoneses lo llevaron a preparar café y descubrieron que se resaltaban ciertas notas que no te podían lograr hacer otro método en este método siempre vamos a resaltar sabores ácidos y la dulzura del café lo frutal es lo que se han pedido hoy el café es muy frutal y muy dulce vamos a generar una turbulencia muy suave tomamos un giro de 360 grados encima de la mesa esto que estoy haciendo acá es darle más oxígeno a la bebida como se pueden dar cuenta se acabaron los 4 minutos y tuvimos nuestra taza de café en el tiempo que era y ahora procedemos a disfrutar de este delicioso café que se puede observar que tenemos una taza de café muy limpia que puede percibir a la luz que nos da un color como si fuera vino esto es todo buen provecho muchas gracias por favor pruebe la inversión normalmente el café se toma sin azúcar porque le hayas resaltadas sacar el dulce que tiene el café lo que llamaríamos frutuosa porque también es un fruto tiene su propio dulce vamos a preparar un delicioso té de canela el cual es muy apropiado para la heladora porque es un té muy digestivo es un té que tiene canela bergamota y a su vez tiene cafeína porque es un té rojo elaboramos una preinfusión de los filtros para poder extraer un té le damos un reloj de arena que nos indica que en 4 minutos debemos sacar el sobre de la taza porque en lo contrario se nos oxía el té y vamos a sentir sabores amargos y a su vez va a ser tóxicos para el organismo vamos a perfumar las tazas las estamos perfumando con olivo finalizamos este recorrido muchísimas gracias nos ha detendido el administrador de café moreno una experiencia increíble esas dos preparaciones que nos pudiste realizar estamos de verdad muy muy contentos si nos quieres regalar un mensaje para invitar a todas las personas que no han visitado café moreno creo que sí como de costumbre será siempre un placer pues vivimos a todos que están en tu casa teniendo la oportunidad de ofrecerles uno de los mejores cafés de Colombia servido con todo el amor del mundo muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a nuestros invitados a sus clientes que han sentido a gusto con nuestra atención muchas gracias y nada más a todos de ustedes ¿por qué no visitan uno de los mejores cafés y por qué no café moreno? no olviden seguir a café moreno en todas sus redes sociales como café moreno oficial hasta una próxima chau chau ¡Gracias!